Chamaco, cómete ese espagueti, porque tu padre te va a enseñar el arte del striptease. ¡Ay, hola Luis! Hola, Silvia, ¿ya de salida? Sí, voy a tomar un curso. Ah, sí, ¿y de qué? De, de, de esos. ¿De esos? Sí, de, de esos que les dan a todos los profesores. El arte de conseguir marido en sí. Bueno, ya me voy, ya se me hizo tarde. Oye, espérate, espérate, te quería preguntar si no sabes de alguna muchacha que me pueda ayudar con Luisito. Ay, pues déjame pensar, este... ¡Lisbet! La muchacha que me ayudaba con el que hacer es buenísima con los niños. ¿Ah, sí? Oye, pásame sus datos, ¿no? Hijo, lo único es que tiene un defectote y por eso la tuve que correr. No me digas que te robó. No, no, algo muchísimo peor. Es una chismosa con decirte que todo el vecindario se enteró de cuántas citas fracasadas tenían una semana. Bueno, digo, tampoco quiere decir que fueran muchas. Bueno, era una o dos. Mira, yo llevo una vida muy recta. Del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Bueno, de vez en cuando me desestreso y pues me meto al internet. Típico, yo también. ¿Ah, sí? A ligar en el chat, ¿no? No, a jugar ajedrez. ¿Me das el teléfono? Ah, sí, sí, sí. A ver, ayúdame. Y águase, ¿eh? Si no quieres que al rato todo el mundo se entere de tu vida. Trajiste todo lo que te pedí. Cincho. Aquí está toda la mercancía, Irene. ¿Qué pasa aquí? Nada. Nada. Aquí Germán que vino a destapar el baño. Eso mero. ¿A destapar el baño? Pues ya no se va a necesitar. Lo acabo de destapar yo. Y por lo que pude ver, don Roque, la fruta de la estación funcionó. Funcionó. Así que ya no te necesitamos, Germán. Gracias. Está bueno, pues. Ay, me echo un grito si se le ofrece otra cosa. Que le vaya bien. Germán, tu caja de herramientas. Ay, no, no. Ay, te voy a dar un consejo, chaparrito. No guardes comida ahí adentro. Se te puede echar a perder. Púsela. Vámonos. Entonces tú eres... Juana Lizbeth Yareli del niño Jesús Rodríguez. Pero mis amigos me dicen Liz. Que es que me parezco a la Liz. Liz Taylor. No, Liz Vega. No, no. Mira, voy a ir al rano. Necesito que te ocupes del bebé. No, pues callo en blandito. Tengo nueve hermanos. Y a los nueve, yo los alimenté. Y no crea que con biberón. Ah. Con esas... Ya, ya, ya. Demasiada información. Demasiada información. Te veo mañana a las ocho de la mañana. Va a ver que no se va a arrepentir, patrón. Yo voy a cuidarle re bien a su nietecito. ¿Nietecito? No. No. Híjole, patrón. Es que yo pensé... Ya sabe. Por la pelona. Luisito no es mi nieto. Él es... No te explico. Vamos, que tiene un defecto, ¿eh? Por eso la tuve que correr. Es una chismosa. Es una historia muy larga que no te voy a contar. Así que vamos a dejarlo en que Luisito es como mi hijo. Está bueno, patrón. Bien. Entonces, nos vemos mañana. Nada más tengo una pregunta más. ¿Dónde está mi cuarto? Es que dejé todas mis chivas allá abajo. No, 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 Benito. Te hace falta sensualidad, cadencia. El striptease es todo un arte, Benito. ¿Qué? ¿No quieres ser como Latin Lover? No. Quiero ser como el gran Jimmy Lozano. ¿Y ese qué? ¿En qué película sale? Mira, chamaco. Tú tuviste la suerte de tener un padre artista. ¿Entonces yo soy adoptado? No he adoptado ni qué, nada. Pon atención, chamaco. Aprende del maestro. No quería llegar a esto, pero me obligas. Ve esto. Ve la sensualidad. ¿Ves el estilo? Hay que saber moverse para volver locas a las mujeres. ¡Passo! Baja de ahí, deja de ser miliconeses. No, pues sí que las vuelve locas. ¡Ay, que una última cucharada! ¡Oh, muy bien! Muy bueno. Ahora vamos a darle el desayuno al patrón. Ya vengo. ¿Qué? ¿Qué? Patrón, aquí está su desayuno. Patrón. Patrón, aquí está su desayuno. ¡Ay, Dios! Perdón. Perdón, patrón. Yo no sabía que ustedes... ¿Qué? Perdón. Perdón. ¿Qué haces ahí de mi cama? Pues es que volví a tener pesadillas, Bipo. ¿Y por eso te pasaste a mi cama? ¿Porque tenías pesadillas? No, no, pues es que no era cualquier pesadilla bipolar. El payaso con ojos de gomita me perseguía. Y cuando me... Viste los ojos que puso. No te digo que los tenía de gomita. La muchacha, tarado. Y con lo chismosa que dicen que es. Hay que ir inmediatamente a aclararle las cosas para que no vaya a platicar en todo el edificio de que dormimos juntos. Espérate, espérate, espérate. Relájate, piénsalo bien. A ver, ¿qué pasa cuando a un borracho le dices que no tome? No sé, que tome más. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo qué tiene que ver? Los chismosos son como los borrachos. Decirle a un chismoso que no cuente algo basta para que salga corriendo a contárselo a todo el mundo. ¿Y entonces qué hacemos? No sé, no sé. Tenerla contenta. No sé, a ver, ponle una tele en su cuarto, una línea de teléfono para ella solita. No sé. Tienes razón, eso es lo que voy a hacer. Oye, Bipo, ya, ¿qué vas para allá? ¿Qué? Tráete el desayunito, ¿no? Rápido, Germán, levántate. ¿Y ahora qué mosca le picó, don Roque? Tenemos que aprovechar que la espía salió. ¿Dónde está la mercancía? ¿La mercancía? Sí. Ah, las campechanas, las gorditas y los tamales. Sí. ¿Dónde las tienes? Vamos por ellas. No, pues no se va a poder, don Roque. ¿Cómo que no se va a poder? ¿Qué no sabes dónde las dejaste? No, pues de saber sí sé. ¿Eh? Ahorita mismo deben estar en mi panza. En cinco minutos, en el baño. ¿Y de ahí? Pues de ahí sí, quién sabe a dónde se vayan. ¿Qué? 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 Híjole, ¿este telesota es para mí? Sí, Liz. Queremos que te sientas como en tu casa. Híjole, ¿ustedes los...? ¿Los qué? No, nada. No, 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 ¿qué ibas a decir? Los no sé qué. No, que ustedes los chilangos son a todo dar. Ah, ya. Bueno, ya me voy. Este, ahí sobre la mesa te dejé la lista con los horarios del bebé. Sí, patrón. Nos vemos más tarde. Sí. Adiós, Luisito. Vamos a checar. A ver. A las once le toca el biberón. A las doce la siesta. A la una hay que cambiarle el pañal. A las dos hacerle la comida a Pedrito. Bueno, igual y pegaba, ¿no? Bueno, a las dos no hay nada. A las tres chance y ve la tele. A las tres. A las tres chance y ve la tele.